Yo baila el caponeje, en chiva tu veje Si te quieres divertir, aquí Si te quieres divertir Con encanto y con primor Como tienes que vivir Tú me la meto hermano Me levantan de rodillas Por los amigos moricanos Me llevan para la fila Que a la montaña del oso Aquí en Capón me lo digo Que esta noche yo la paso bien rico Que para que para, siga yo mi rumba Mamita la baja Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú no eres tú Y nos podemos esto, claro que sí